Estamos con Julián Velázquez, Mariano, con uno de los titulares indiscutivos independientes que viene siendo protagonista también en los últimos partidos y en los últimos tiempos por su nivel. Lo primero que te quiero preguntar, porque recién lo charlábamos mientras aguardábamos para ir al aire, es por esta chance que se le dio a Cristian Díaz y la verdad que tuviste palabras muy elogiosas para con él. Tenías ganas de que se quede. Sí, la verdad que, bueno, contento por él porque la verdad que se merecía una oportunidad como esta de poder estar al mando de este equipo, ¿no? Así que, bueno, viene haciendo las cosas bien y ahora le toca estar con nosotros y, bueno, tratar de aprovecharlo porque mostró cosas interesantes que por ahí al equipo le vino muy bien. Así que, bueno, espero que le pueda ir bien a él y a nosotros también, ¿no? Mariano, le paso el teléfono, lo puede saludar a Julián Velázquez. Hola, Julián, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Por qué cambió tanto de un partido a otro independiente? Creo que por muchas cosas en general. La verdad que esa semana por ahí donde se fue Ramón, la verdad que tratamos de todo el grupo, tratar de, bueno, tuvimos una charla entre nosotros en todo el plantel, la verdad como para sentar un poco cabeza, ¿no? La verdad que veníamos muy mal, así que, bueno, después Cristian también nos dio una mano en ese sentido, por ahí tratar de charlar con cada uno de nosotros en lo anímico, que por ahí no veníamos bien. Creo que fue una semana difícil para nosotros, pero a la vez muy buena porque nos dimos cuenta que, bueno, que teníamos material como para estar, no sé si primero o salir campeón, pero no estar en la situación que estábamos. Así que fue una semana, creo que es difícil, te lo voy a repetir, pero a la vez, la verdad que nos vino muy bien porque, bueno, creo que nos dimos cuenta que el equipo está, que hay jugadores importantes, así que, bueno, hay que tratar de demostrarlo en cada fin de semana, pero, bueno, por ahí fueron varias cosas que el equipo se dio cuenta, que este grupo se dio cuenta que no se merecía estar donde estamos, ¿no? Julián, y cuando ven una imagen, porque Mohamed también era joven, es joven, pero lo tuvieron, él estuvo en otros clubes, cuando ven una imagen tan joven, pero novata al mismo tiempo, ¿se le hace fácil a un técnico si el resultado mañana no se da? Digo esto porque los jugadores, a veces, bueno, el que está disconforme lo manifiesta, hace grupos, habla, dice, el otro, el que juega hasta fenómenos. Entonces, mi pregunta, mi pregunta es esta, ¿no?, en definitiva. ¿Es una imagen que a ustedes hoy lo representa, es la imagen de su técnico verdaderamente? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que Christian con nosotros tiene mucho diálogo, la verdad que llega mucho al jugador, que es importante, ¿no?, es importante para todos nosotros. Creo que con Pato fue un caso especial también, que por ahí no venía jugando, no venía teniendo un buen momento, y bueno, Christian lo agarró, tuvo una charla, y la verdad que al jugador eso le sienta muy bien, ¿no?, de que un técnico tenga diálogos, acerque mucho, eso la verdad que es importante, ¿no?, para todos. Así que bueno, la verdad que sí, Christian fue muy importante para nosotros en esa semana, la verdad que trabajó mucho en todo el grupo, así que la verdad que sí, tuvo mucho que ver él en lo que fue esa semana, ¿no?, como para enfrentar a Vox. Bien. Cuando un defensor, hace un rato hablaba con Orión, pero ya te lo digo directamente a vos ahora como defensor, si bien yo particularmente quedé muy contento con lo que vi de Independiente, sobre todo el primer tiempo, y después ese tramo final que fue hasta emotivo, pero hay que tirar una pelota bien puesta, como la del malevo a los 44, y tener la realidad de tecla a los 49, yo digo, siempre la descripción del partido se da desde el ofensivo, qué bien, le hicimos 5 goles a Boca, y Boca también, recién lo charlamos, dice, sí, hicimos 4 goles. Cuando recibís 4, en tu caso, ¿sí?, ¿qué descripción se hace de esto?, ¿qué evaluación se hace de esto? Bueno, la verdad que, que por ahí, en los goles de Boca, por ahí hubo errores defensivos, hubo errores defensivos, donde no nos, por ahí no nos venía pasando, por ahí en pelota parada, tuvimos, bueno, igual, los primeros 2 goles de Boca fueron un remate al arco, donde las pelotas iban a lateral y hoy iban afuera, y bueno, la agarraron justo, en una Roncalla que hace el gol, y en otra Riquelme, que hace el gol también. Después, bueno, el tercer gol, por ahí una mala salida de Rodríguez, del arquero, donde también todos nos quedamos parados pidiendo el orzai, y bueno, el equipo no estuvo en ese momento concentrado. El cuarto fue un muy lindo gol, donde también el equipo perdió una pelota en la mitad de la cancha, quedó mal parado, pero bueno, sabíamos que podía pasar, y bueno, la habíamos dado, creo que la perdimos, creo que con Riquelme, como acuerdo con Chávez. ¿Cuál fue, la que sale mal, Galeano? Claro, esa pelota, que después se metió un pase, quedamos muy mal parados, pero bueno, por eso fueron errores nuestros. Después, bueno, pero lo importante fue mejorar, que por ahí veníamos, teníamos un déficit de mitad de cancha para adelante, por ahí el equipo no encontraba juego, no teníamos asociación, el equipo no se encontraba, la verdad que el primer tiempo Independiente mostró muchas cosas interesantes, donde el equipo por momento tuvo la pelota, fue muy claro para jugar, tuvo situaciones de gol que por ahí no lo veníamos teniendo, así que creo que fue un primer tiempo muy bueno, tampoco pretendíamos que el equipo en los primeros 45 minutos sea protagonista, sabíamos que teníamos que mejorar, pero bueno, de a poco, ¿no? Pero el equipo, entre todos, se sintió muy bien, muy cómodo, así que fuimos a la moneda a ganar, la verdad que fue un partido medio raro también, pero el equipo, la verdad que mostró cosas interesantes, encontró asociación, juego, hemos hecho goles de pelota parada, que por ahí no lo veníamos haciendo, así que bueno, contento por eso, y espero que podamos mantener, ¿no? Muy bien. Julián, el Bocha Flores te hace una pregunta, a ver. ¿Te lo encontraste, te lo volviste a encontrar a Teo Gutiérrez? No, no, no. ¿Y seguís pensando lo mismo? No, 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 fue por ahí un momento de, de por ahí uno de que le agarran de calentura, ¿no? Por, por todo lo que genera esto, el fútbol, ¿no? Así que, por ahí ya... Ahora te lo, te lo cambio. Creo que dentro de la cancha... Te lo cambio, Julián. ¿Te gustaría tener a Teo Gutiérrez en tu equipo? Sí, ¿por qué no? La verdad que es un jugador, la verdad que es un jugador muy bueno, ¿no? Por ahí tienen que tratar de, de no, no, no tener tantos problemas con, con, con todos sus rivales. La verdad que no sería tan así, la verdad que sería un buen jugador. Por ahí eso lo mancha un poco, ¿no? Pero, pero no, tiene, la verdad que tiene muy buenas condiciones, un buen jugador. Pero bueno, por ahí no tendría que ser tan así de, de por ahí tener muchos roces con, con toda, la mayoría de los planteles, ¿no? ¿Estás esperando? Yo digo, no sé si lo, a ver, el aspecto individual es individual como para que alguna vez haya convocatorias. ¿Estás esperando una mejora de Independiente? ¿O estás esperando una, una convocatoria a la Selección? Ya que Sabela es muy abierto a eso. Sí, sí, pero bueno, primero que todo trato de, de pensar en, en la mejora en, en este club, en el club, ¿no? Porque seguramente si a nosotros no va bien, a mí me va a ir bien, eh, y eso me va a llevar a, a por ahí estar en la Selección. Por eso creo que lo primero y principal trato de pensar que, que, que al equipo le vaya bien para, 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 para a mí también me vaya bien, ¿no? Así que, eh, primero tengo que pretender eso. Eh, la verdad que, si no, si no tengo un buen rendimiento en mi club, no me, no me, por ahí no me llevaría a estar en la Selección. ¿Vos crees que bajaste el rendimiento? Porque creo que si se, se habla bien de alguien es de, es de tuyo, ¿no? Sí, no sé si bajé mi rendimiento, pero por ahí, viste, al, 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 al equipo no, no le va bien, y por ahí no, no te lucís tanto, entonces no, no, no te sentís cómodo. Pero, bueno, por ahí al equipo mejorar un poco, estar bien entre los primeros puestos es otra cosa, ¿no? Así que, la verdad que, yo sueño con estar en la Selección, me tocó estar con, con Batista, y ahora, bueno, tengo muchas ganas de, de poder estar, y bueno, la verdad que, primero trato de pensar que, que, que al equipo nos va a salir bien para, para, para así poder, eh, también que me va a salir bien a mí, y que se pueda dar, ¿no? Te, te hago una más, porque sigo, sigo pensando cosas que pasan allí. Independiente tiene un caso de tener buenos arqueros, ¿sí? Yo siempre digo que, cuando jugás al fútbol, me parece, este, lo más importante es que, los defensores, los que están adelante, pero sobre todo los defensores, para atrás no tengan que mirar nunca, ¿sí? Patea al rival, y yo sé que está mi arquero, que, es un monstruo. Bueno, en todo momento, yo también noté nervioso a Rodríguez el otro día, pero en todo momento se habla de los arqueros de Independiente, ¿cómo están viviendo ustedes esto? ¿Los notás bien a los arqueros, los notás firmes, seguros? Como consecuencia de tanto que se habla, ataja a Asman, ataja a Gabarini, ataja a Hilario, ahora a Rodríguez. ¿Los arqueros de Independiente viven seguro su, su, su vida ahí en Independiente? ¿Se sienten los titulares o todavía les falta que alguien les diga, bueno, vos atajás todo este campeonato? Sí, creo que, seguramente, cada uno de esos se debe sentir titular, por, bueno, por ahí, por los nombres, ¿no?, de cada uno. La verdad que, tanto Gabar, como Hilario, como, como, como Fabi, como Asman, la verdad que es un arquero que, tranquilamente, cualquiera puede atajar, ¿no?, en este plantel. Eh, seguramente, eso, la verdad que es una competencia sana, eh, eh, muy linda, eh, y bueno, bueno, Fabi tuvo una operación ahora, se está recuperando, eh, Gabar, Gabar, no, por ahí no, no venía atajando, no tiene ritmo. Eh, bueno, Hilario por ahí venía atajando, no, el último partido por ahí no. Pero, por eso. No, estuvo bien, bueno, ahora le toca, ahora le toca, bueno, a Rodríguez, y bueno, por ahí era uno de los que por ahí más ritmo tenía, ¿no?, entonces, por ahí, eh, pasa por la confianza que, que le da el técnico a, a, a Rodríguez, ¿no?, porque por ahí era el que más competencia venía teniendo, más rodaje, ¿no? Eh, los dirigentes, Javier, ya reconocieron que sos el candidato a vender. ¿Cuánto crees que te falta el independiente, que te queda? Sí, justo. Eh, la verdad que, sí, por ahí yo trato de no pensar, ¿no?, en eso, porque la verdad que me vas a empezar mucho, por ahí lo que puede ser en el futuro, y no quiero todavía pensar en eso. Bueno, quiero enfocarme en lo que es el independiente, tratar de, de poder, eh, lograr algún campeonato más, o tratar de pelear este torneo, que por ahí empezamos mal, trato de pensar eso, la verdad que, que ese es mi pensamiento, pero, bueno, por lo que se dice, por ahí leí lo que hablo con mi representante, que por ahí hay muchas posibilidades, quizá en junio, por ahí, eh, pueda, pueda ir para, para Europa, ¿no?, si por ahí llega, sea alguna, alguna, alguna oferta. Eh, creo que hay, hay muchas posibilidades, pero, pero bueno, trato de no pensar, porque, te voy a repetir, por ahí, no quiero, no quiero pensar en lo que puedo hacer en mi futuro. Eh, trato de enfocarme en lo que es esto, en lo que es el independiente, que por ahí no veníamos de un buen arranque y tratar de, de levantarlo, ¿no? Muy bien. Ahora sí, un abrazo, Julián, gracias por atendernos, eh. Dale.